Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay nada Donde vuelvo, descansa No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Nunca pensé Que volviera a tu voz Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Cuando me vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Mi calma y de ir Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Te lo por seguro Y pensar que te cargaba en mis brazos El día de ayer Tan rápido Ya quince años No puede ser Recordar toda la alegría Que me has traído Y mirar en el ser hermoso Que te has convertido Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Que no merecí Como si jamás Te me marcharas Ojalá pudiese pedirte Que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas Que yo me levanto por ti Que a veces Si te falta algo No puedo dormir Que me asusta Como el mundo vive El día de hoy Y me anhelo Es mirarte siempre En bendición Como si de arriba Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Que no merecí Como si jamás Te me marcharas Ojalá pudiese pedirte Que ya Por favor no crezcas más Siempre será Me despegue Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Que no merecí Como si jamás Te me marcharas Ojalá pudiera Pedirte Que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más No, 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 no No, 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 no Cuando sientas desmachar Y que ya no hay fuerzas para continuar Has pensado abandonar Ese sueño, ese anhelo que en tu alma está La mente dice no, nada puedes hacer Pero tu corazón no para de creer Y la montaña se encuentra frente a ti Más yo sé que la cruzarás si lo puedes creer Creeré, creeré, oh, creeré Creeré, creeré, oh, creeré Creeré, creeré, oh, creeré Cuando parezca como si no puedes pelear más Y se ve como si el camino llegó a su final Cuando nadie en ti crea Cuando te cierro en las puertas Por favor no te detengas Porque debes continuar La esperanza te hará mirar más allá Y la fe te da la fuerza de creer que vencerás Ahora es tiempo de avanzar Y del pasado olvidar Y celebrar lo que vendrá Juntos cantar Yo creeré, creeré, creeré Oh, creeré, creeré, creeré Oh, creeré, creeré, creeré Oh, creeré, creeré, creeré Oh, 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 oh Y las palabras que vendrán Intentando apagar El fuego que hay en ti Las debes olvidar Y el viento soplará Pero no te detendrá Si Dios está a tu lado Tú tienes todo Lo necesario Para levantar Y creeré Oh, creeré Oh, creeré, creeré Oh, 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 oh Yo lo sé, yo lo sé Yo lo creo sin mi futuro Porque Dios es en él que me da la fuerza Confío, confío, confío Confío, confío, confío Canta conmigo así Sé que Dios va trasladar Sé que llegará Yo lo creo sin Yo lo creo sin Sí, sí, sí Creer Yo creeré Por querer vivir contrario a la corriente Por querer hacer las cosas diferentes Por decir que escucho del cielo una voz Demente Por creer que aún existen los milagros Que no son casualidad ni tan extraños Porque me he acostumbrado a verlos en mí Porque he peleado mis mejores batallas De rodillas en mi habitación Porque he ofrendado tantas cosas valuables Sin esperar nada Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puedes ver Júzgame tú Justamente tú Júzgame tú En el perdón a toda cuesta Aun cuando la herida fue violenta Y dejar que sea Dios el que te va a pagar Te mente Por mostrar amor a aquel que me rechaza Y creer que todavía hay esperanza Con la fe de que un día su vida cambiará Porque escogería una fuerte violenta A cambio de negar mi fe El hombre podría matar mi cuerpo Más nunca el alma Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puedes ver Júzgame tú 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 Porque he peleado mis mejores batallas De rodillas en mi habitación Júzgame tú Porque he ofrendado tantas cosas valuables Júzgame tú Júzgame tú He pasado tantas veces por el valle de la oscuridad Y te puedo decir que es difícil Y que tengo cicatrices que cuentan Tantas historias Que me han hecho crecer Pero ves Aún estoy aquí Más fuerte que nunca Y todo esto se debe A que he puesto mi confianza En aquel que me llamó Y que su respaldo me prometió Y nunca he estado solo Dios nunca me ha abandonado Y si todavía hoy estoy aquí Es porque tengo su fuerza No estoy solo La victoria se ha creído Me ha dado Y si ves que he podido vencer Es porque lo he entregado Todo He reconocido que sé ¿Quién tiene el poder? Han cerrado en mi cara Tantas puertas que necesité Pero de qué valió Porque Dios luego abrió Muchas más Y cada rechazo fue alimentando El gigante que hay dentro Esa fe que no puede matar Aún estoy aquí Más fuerte que nunca Y todo esto se debe A que he puesto mi confianza En aquel que me llamó Y que su respaldo me prometió Y nunca he estado solo Y nunca he estado solo Dios nunca me ha abandonado Y si todavía hoy estoy aquí Es porque tengo su fuerza No estoy solo La victoria siempre me ha dado Y si todavía hoy estoy aquí Y si ves que he podido vencer Es porque lo he entregado Todo He reconocido que sé ¿Quién tiene el poder? Él nunca te dejará Confía con tu corazón Tú no estás solo Tú no estás solo Confía con tu corazón Te agradezco por todo este tiempo Junto a mí Y a pesar de mis errores Amarme así Tu amor estuvo aquí presente En los malos tiempos Y tu sonrisa me alegraba En los momentos bellos Te agradezco Haberme dicho Que sí Al invitarte a volar junto a mí Compartiendo la vida Y nuestros sueños Nuestros sentimientos Nuestro amor tan bello El uno para el otro Es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella Y yo cero Y yo me cero Tú eres el aire Yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado Y a tu lado Me siento especial Te agradezco haberme dicho Que sí Que sí Agradezco abrir tu alma Al invitarte a volar junto a mí Tu amor es todo lo que esperaba Compartiendo la vida Y nuestros sueños Y nuestros sueños Nuestros sentimientos Nuestro amor tan bello El uno para el otro Es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella Mi lucero Y yo me cero Tú eres el aire Yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado Me siento especial Tu amor me hace respirar Y a tu lado Me siento especial Como si fuera mi último día Voy a vivir en la vida Amando sincero Mostrando a los míos Cuánto los quiero Como si fuera mi último día Voy a luchar Por mis sueños Viviendo sin miedo Y cada minuto Y cada minuto Vivir lo intenso No voy a esperar Hasta mañana Si el presente lo tengo Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Y me quedara un momento Y me quedara un momento Voy a mostrar que te amo Que estoy contento Que te tengo Como si tu alegría Depende de mí Voy a darlo todo por ti Y voy a ser de este día El mejor Que pueda vivir Como si fuera mi último chance Para mirarte de nuevo Haré del momento El más importante De tu recuerdo En el estrés de la vida En el estrés de la vida Se nos escapan detalles Se nos escapan detalles Que luego más adelante Lamentamos Lamentamos Olvidarse Y a veces se hace difícil O imposible Recuperarles Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Y me quedara un momento Y me quedara un momento Voy a mostrar que te amo Que estoy contento Que te tengo Como si tu alegría Depende de mí Voy a darlo todo por ti Y voy a ser de este día El mejor Que pueda vivir Disfrutar todo aquello Que Dios me brindó Mis amigos, familia y amor Y voy a ser de este día El mejor Que pueda vivir Y voy a ser de este día El mejor Que pueda vivir Tú eres lo más bello Que alguna vez Pude mirar Si fue como un sueño Lo que viví Al verte cruzar Y mi corazón Comenzó a latir Cuando nunca jamás Cuando te vi También sentí lo mismo El tiempo se ve Todo para mí Llegó el amor Sin pedir permiso Y desde entonces No puedo dormir Solo pensando en ti Quiero pasar Quiero pasar mi vida Y caminar contigo De la mano Tu amor Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo Que Dios me ha dado Quiero pasar Quiero pasar mi vida Quiero pasar mi vida entera A tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Mostrándonos Mostrándonos amor sincero Eternamente enamorados Hoy si suena el teléfono Puedo volar Por contestar Y cuando te miro No sé qué decir No sé cómo hablar Cuando te vi También sentí lo mismo El tiempo se ve Todo para mí Llegó el amor Sin pedir permiso Y desde entonces No puedo dormir Solo pensando en ti Quiero pasar mi vida entera A tu lado Y caminar contigo De la mano Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo Que Dios me ha dado Quiero pasar mi vida entera A tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Mostrándonos amor sincero Eternamente enamorado Quiero 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 Pasar mi vida entera Y compartir lo que siempre he soñado Y compartir lo que siempre he soñado Quiero Eternamente enamorado Eternamente enamorado Tú eres lo más bello que alguna vez pude mirar La distancia es tan grande entre tú y yo Quiero A pesar que te miro a diario Y escucho tu voz Te veo compartiendo Entre tus amigos Desde lejos miro No me atrevo a ir Cruzas por mi lado Y no vuelvo nada Solo imagino Que pudiera ser Si a lo mejor sientes lo mismo Y por miedo no dices nada Porque alguien te rompió el corazón Y piensas que lo mismo haré yo No es así Todavía queda gente Dispuesta a entregarse en el amor Y quiero demostrar que puedo yo ¿Cómo ser así? Si me dices que sí Verás que cuidaré Como un tesoro Lo muestro Así que no tengas miedo En el día de ayer Te vi pasar Y no supe cómo introducirme Poderte ganar Hasta he practicado Lo que te diría Y no encuentro forma De llegar a ti Te haces imposible Mientras yo me muero Solo imagino Que pudiera ser Si a lo mejor sientes lo mismo Y por miedo no dices nada Porque alguien te rompió el corazón Y piensas que lo mismo haré yo No es así Todavía queda gente Dispuesta a entregarse en el amor Y quiero demostrar que puedo yo ¿Cómo ser así? Si me dices que sí Verás que cuidaré Como un tesoro Lo muestro Así que no tengas miedo Oh, oh, oh Porque alguien te rompió el corazón Y piensas que lo mismo haré yo No es así Todavía queda gente Dispuesta a entregarse en el amor Y quiero demostrar que puedo yo Ser así Si me dices que sí Verás que cuidaré Como un tesoro Lo muestro Así que no tengas miedo No 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 Así que no tengas miedo Todo Qué bien te ves El vestido no pudo estar mejor El momento que siempre soñé Finalmente llego Nunca pensé encontrar Alguien con sueños locos como yo Que se puede todo alcanzar Juntos los dos Si me caigo me levantas tú Si te sientes triste yo te doy aliento Si el camino se hace duro Pues juntos tú y yo pelearemos Toma mi mano y ven junto a mí Dancemos esta noche Y desde hoy escribir Una bella historia Sé que tendremos altas Sé que tendremos vagas Pelea junto a mí Nuestro amor no tendrá fin Siempre supe que eras especial Desde el día en que te vi llegar Y una luz como la tuya No conocí jamás Y tus puertas una vez toqué Y las abriste no puedo creer A tu lado quiero envejecer Y el mundo recorrer Si me caigo me levantas tú Si te sientes triste yo te doy aliento Si el camino se hace duro Pues juntos tú y yo pelearemos Toma mi mano y ven junto a mí Dancemos esta noche Y desde hoy escribir Una bella historia Sé que tendremos altas Sé que tendremos vagas Pelea junto a mí Nuestro amor no tendrá fin Sé que tendremos altas Sé que tendremos vagas Pelea junto a mí Nuestro amor no tendrá fin Pelea junto a mí Nuestro amor no tendrá fin Puedes crear un río en el desierto Puedes aligante hacer caer Y un toque del favor de ti Puede convertir uno en un sí El Dios de lo extraordinario El Dios de lo inusual Está a punto de hacer Algo en este lugar Y mi corazón listo está Lo recibiré Lo recibiré Puedes llamar lo que no existe Tu poder lo hace realidad Y tu plan es mejor Tu presencia se lleva al dolor Contigo todo es mejor El Dios de lo extraordinario El Dios de lo inusual El Dios de lo inusual Está a punto de hacer Algo en este lugar Y mi corazón listo está Lo recibiré Lo recibiré Lo recibiré Lo que vas a hacer Te doy mi alma y corazón Te doy Lo entrego todo a ti Señor Hoy Te doy mi alma y corazón Te doy Lo entrego todo a ti Señor Hoy El Dios de lo extraordinario El Dios de lo inusual Está a punto de hacer Está a punto de hacer Algo en este lugar Y mi corazón listo está Lo recibiré Lo recibiré Lo recibiré Lo recibiré Lo recibiré Lo recibiré Y abrió sus alas Y voló Muy lejos Donde nunca nadie más llegó Y demostró que no hay límite No hay imposibles Cuando tienes fe Adentro Y en su vuelo encontró Sufrimiento y dolor Y tuvo que volar con alas Y pensó en regresar Y su sueño abandonar Pero volvió a mirar más a lo lejos Y luchó contra el miedo Y pensó Estoy muy lejos para regresar Yo seguiré volando hasta encontrar El lugar donde sé Supongo de qué Debo estar Hay un destino hecho para mí Y esa es la razón de mi vivir Para hacer algo Y eso es la razón de la vida Y el lugar donde sé Lo recibiré Lo recibiré Y demostró que no hay límite No hay imposibles cuando tienes fe Y en su vuelo encontró El dolor de la traición Y tuvo que volar con alas rotas Y pensó en regresar Y su sueño abandonar Pero volvió a mirar más a lo lejos Y luchó contra el miedo Y pensó, está muy lejos para regresar Yo seguiré volando hasta encontrar El lugar donde sé Supone que debo estar Hay un destino hecho para mí Y esa es la razón de mi vivir Para hacer algo grande Nacido aquí No voy a regresar Hay algo más allá Hay algo más allá El cielo es el límite El cielo es el límite El cielo El cielo El cielo es el límite Tercer cielo No hay en el mundo Amor como el de tú y yo Tan bello y hermoso Tan fuera de la imaginación Es como un regalo Que Dios nos entregó Conocerte fue lo mejor Cada mañana al despertar Quiero escuchar tu voz hablar Y en las tardes Quiero salir Descubrir el mundo junto a ti Y en las noches Y en las noches Quiero contar las estrellas Contigo a mi lado Te amo tanto Canto gracias a Dios Que nos unió Y que por él vivimos Porque disfrutamos Mientras yo vido Te amaré Mientras respiras Eres para mí Yo para ti Amor a tu lado He aprendido a sonreír Mientras yo vido Te amaré Mientras respiras Un sueño Un sueño Un sueño Un sueño Un sueño Un sueño La vida se acaba Se acaba Más nuestro amor No pasará Tú y yo llegaremos Donde nunca nadie fue jamás Es como un regalo Que Dios nos entregó Conocerte fue lo mejor Oh Cada mañana al despertar Quiero escuchar tu voz hablar Y en las tardes Quiero salir Descubrir el mundo junto a ti Y en las noches Quiero contar las estrellas Contigo a mi lado Te amo tanto Tanto gracias a Dios Que nos unió Y que por él vivimos Porque disfrutamos Mientras yo vido Te amaré Mientras respiras Eres para mí Yo para ti Amor a tu lado He aprendido a sonreír Mientras yo vido Te amaré Mientras respiras Tanto gracias a ti Tanto gracias a Dios Tanto gracias a Dios Que nos unió Y que por él Vivimos Porque disfrutamos Mientras yo vido Te amaré Mientras respiras Eres para ti Eres para ti Yo para ti Ahora a tu lado He aprendido a sonreír Mientras yo vido Te amaré Mientras respiras Tu corazón sueño Sueño Tu corazón sueño Oh, oh, oh Por mirar tu rostro y tus manos tocar Por poderte abrazar No puedo esperar, no puedo esperar Por cargarte en mis brazos, tus mejillas besar Y tu vida celebrar No puedo esperar, no puedo esperar Para estrecharte entre mis brazos Para brindarte todo el corazón Llenarte de ternura y amor Y defenderte En las pantallas de la vida Y en las tormentas que vendrán Aquí mi fuerza siempre estará Qué bueno ser tu mamá Tus primeros pasos, tu primer hablar Tu sonrisa al buscar No puedo esperar No puedo esperar Para estrecharte entre mis brazos Para brindarte todo el corazón Llenarte de ternura y amor Y defenderte En las pantallas de la vida En las tormentas que vendrán Aquí mi fuerza siempre estará Qué bueno ser tu mamá Tú a las pantallas de la vida Es demasiado Parece una eternidad No me puedo aguantar Para estrecharte entre mis brazos Para brindarte todo el corazón Llenarte de ternura y amor Llenarte de ternura y amor En las pantallas de la vida En las tormentas que vendrán Aquí mi fuerza siempre estará Qué bueno ser tu mamá Llenarte de ternura y amor No cuestionaré el dolor Cuando me toque atravesarlo Confío en que tú me llevas de la mano Y todo estará bien El mismo Dios que obró ayer Seguro estoy y lo volverá a hacer No importa por lo que pase No dejaré de agradecer Que seas primero, primero Quiero sentirte en mi corazón Yo nada quiero hacer Nada quiero emprender Si no tengo tu bendición Sé tu primero, primero Quiero que seas mi director Yo todo lo pondré Yo todo lo pondré En tus manos hoy Contigo todo saldrá mejor Sé que muchas veces me librarás De la terrible tempestad Pero comprendo que otras veces me tocará Aguantar Y aunque en el presente no pueda entender A dónde me llevas A dónde me llevas Ni lo que has de hacer Confiado estoy de que tú puedes Dame a desostener Y defender Que seas primero, primero Quiero sentirte en mi corazón Todo mi corazón Yo nada quiero hacer Nada quiero emprender Si no tengo tu bendición Si no tengo tu bendición Sé tu primero, primero Quiero que seas mi director Yo todo lo pondré En tus manos hoy Contigo todo saldrá mejor El mismo Dios que obró ayer Seguro estoy, lo volverá a hacer El mismo Dios que obró ayer Seguro estoy, lo volverá a hacer Que seas primero, primero Quiero sentirte en mi corazón Yo nada quiero hacer Nada quiero emprender Si no tengo tu bendición Sé tu primero, primero Quiero que seas mi director Yo todo lo pondré En tus manos hoy Yo todo saldrá mejor Yo todo saldrá mejor Yo todo saldrá mejor ¡Suscríbete al canal! Parece que Dios fue quien la escribió el día en que nos creó Parece que el mundo fue hecho solo para los dos Parece que en mi corazón tu nombre se escribió Entre tú y yo Enseñaremos al mundo lo que es amor Amor que desiste toda fomenta y el dolor Entre tú y yo Demostraremos que se puede encontrar La media dará a que llenes tu alma Y te haré soñar Y darle gracias a Dios Ojalá pudiera echar el tiempo atrás y ser un niño Ir a donde vives y invitarte a jugar conmigo Ser tu defensor cuando alguien intentó herir tu corazón tan lindo Reír cuando reíste y cuando lloraste llorar contigo Parece sacado de una película el amor de tú y yo Parece que Dios fue quien la escribió el día en que nos creó Parece que el mundo fue hecho solo para los dos Parece que en mi corazón tu nombre se escribió Entre tú y yo Enseñaremos al mundo lo que es amor Amor que desiste toda fomenta y el dolor Entre tú y yo Entre tú y yo Te mostraremos quien se puede encontrar La media dará a que llenes tu alma Y te haré soñar Y darle gracias a Dios Adiós, adiós a Dios Por la bendición de tu amor Por haberte puesto al lado mío Por haberte puesto en mi camino Entre tú y yo Enseñaremos al mundo lo que es amor Amor que desiste toda fomenta y el dolor Entre tú y yo Entre tú y yo Demostraremos que se puede encontrar La media dará a que llene tu alma Y te haga soñar Y darle gracias a Dios Entre tú y yo Entre tú y yo Que contigo fue que aprendí Que existe el amor real Que tú eres el ángel Que Dios me envió para amar Existe el amor real Si has tenido un día gris Tienes mi teléfono Llámame que te haré sonreír Si no te ha ido bien en el trabajo Solo envíame un texto Si quieres yo te invito a salir Vamos a la playa Caminemos juntos en la arena Habla conmigo Quiero ayudarte en tus problemas Y mi guitarra Llevaré para cantarte algo Yo solo quiero mirarte y hacerte saber Que siempre aquí estará para ti Que mi felicidad es mirar tu rostro sonreír Que contigo fue que aprendí Que existe el amor real Que tú eres el ángel Que Dios me envió para amar Existe el amor real Existe el amor real Hey, en mi pensamiento Te echo de menos Sobre todo en ese día de sol Y me preguntaba Y me preguntaba ¿Qué estarás haciendo? Si me puedes buscar a las dos Vamos a la playa Caminemos juntos en la arena Habla conmigo Quiero ayudarte en tus problemas Y mi guitarra Llevaré para cantarte algo Yo solo quiero mirarte Y hacerte saber Que siempre aquí estaré para ti Que mi felicidad es mirar tu rostro sonreír Que contigo fue que aprendí Que existe el amor real Que tú eres el ángel Que Dios me envió para amar Hacerte saber Que siempre aquí estaré para ti Que mi felicidad es mirar tu rostro sonreír Que contigo fue que aprendí Que existe el amor real Que tú eres el ángel Que Dios me envió para amar Hey, hola Hola Hace días que te quería saludar Pero siempre traes tu iPod encendido ¿Te gusta mucho la música? Sí, muchísimo Si me dejas ser tu amigo Te prestaría mi colección de álbumes Y te llevaría algunos conciertos Yo también amo la música ¿Qué te parece? Gracias, hablamos luego Tengo prisa y me tengo que ir ¿Cómo te llamas? Desde que te conocí Hubo un antes y un después Desde que te vi llegar Mi corazón sintió algo especial Y no he podido olvidar No he conseguido descansar Y he regresado muchas veces Y no te he vuelto a encontrar Ya a todos pregunté Y no he hallado que Te conozca jamás Dicen que a lo mejor No eres de aquí Que te debo olvidar ¿Y qué hago con el corazón? ¿Y cómo olvido este amor? Pregunto cada noche en oración Si de nuevo hablaremos tú y yo Así de extraño es el amor Te agrega el corazón No tiene tiempo ni lugar No sabes cuándo llegará Y cuando toca tu puerta Hagas lo que hagas Él siempre entra Así es el amor Han pasado tres años desde que la vi Por causa del trabajo lejos me moví Y aunque he estado ocupado Debo confesar Que de vez de cuando en ella vuelvo a pensar Y esta tarde salí por un café Y no pude creer a quien me encontré Ella estaba allí en el atardecer Navegaba con su iPad en el internet ¿Será ella realmente? Yo me pregunté Y los lentes lentamente me quité Poco a poco a su mesa me acerqué Ella me miró a los ojos Yo la miré Mírame bien, dime si me recuerdas Anhelaba este momento con todas mis fuerzas Yo te habría esperado en la vida entera Yo iría al fin del mundo si contigo fuera Así que extraño es el amor Te agrega el corazón No tiene tiempo ni lugar No sabes cuándo llegará Y cuando toca tu puerta Hagas lo que hagas Él siempre entra Así es el amor Así es el amor Te agrega el corazón Te agrega el corazón Te agrega el corazón No tiene tiempo ni lugar Porque sabes cuándo llegará Y cuando toca tu puerta Y te agrega el corazón Hagas lo que hagas Él siempre entra Así es el amor Y viene del alma Y te atrapa el corazón Todavía tengo en mi iPod Nuestra canción Y mi teléfono La foto De nosotros dos Aquel día en la iglesia El día que te conocí Se echó a perder todo este tiempo Juntos tú y yo Porque escuchaste a esa persona Que te confundió Diciendo que lo nuestro No era de Dios Yo también lloré Yo también sufrí Nunca me quise alejar de ti Hoy me doy cuenta Fue un error Alguien que rechazaba Nuestro amor Nuestro amor es de Dios Y Él nos lo dio Y nada ni nadie Va a separarnos Ninguna mentira Ni lo que diga Nunca volverá A hacernos daño Un regalo de Dios Un regalo de Dios Es tenerte a mi lado corazón Un regalo de Dios Un regalo de Dios A mi vida A tu larga despedición Un regalo de Dios Ahora no entiendo Porque sentimos El sueño de casarnos Juntos tú y yo Yo también lloré Yo también sufrí Nunca me quise alejar de ti De ti Y hoy me doy cuenta Fue un error Ninguna mentira Ninguna mentira Ni lo que diga Nunca volverá A hacernos daño Un regalo de Dios Un regalo de Dios Es tenerte a mi lado corazón Un regalo de Dios Un regalo de Dios A mi vida A mi vida Tu larga despedición Un regalo de Dios Es tenerte a mi lado corazón Un regalo de Dios Un regalo de Dios A mi vida Tu larga despedición Un regalo de Dios Esto es bachata A lo tercer cielo Un regalo de Dios Un regalo de Dios Hay un sueño Que vive en mi corazón Y que se alimenta Cada día más y más Un destino Que hace tiempo descubrí Y creí con el alma Y con todas mis fuerzas Que ahora es solo temporal Y aunque a veces duele tanto Y el tiempo se hace lento Pero al final del túnel Sé que luz saldrá Y me alumbrará Este es mi destino Nadie puede quitar mi destino Mi destino Cierro mis ojos Por momentos Para ver Imaginar El sitio Donde un día Estaré Estaré Y mientras pienso Me arde fuerte El corazón Y recibo Más fuerza Porque sé que ese sueño Llegará Pero ha sofrado el viento Contra mí Contra mí Ha pegado Muy fuerte Y aún sigo Y aún sigo De frente Hoy me ves aquí Hoy me ves aquí Pero este no es mi lugar No es mi lugar Lo que estoy pasando ahora Solo temporal Y aunque a veces duele tanto Y el tiempo se hace lento Pero al final del túnel Sé que luz saldrá Y me alumbrará Este es mi destino Nadie puede quitar mi destino Nadie puede robar mi esperanza Nadie 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 Quiero saber, ¿cuál es el motor que mueve tu amor para que sea tan intenso? ¿Qué es lo que tengo que me amas tanto que aunque tantas veces he fallado y me has perdonado? No sé, ¿qué miraste en mí? ¿Qué tengo de especial? ¿Para qué te entregaras así? ¿Qué te habrá hecho descender del cielo? Haber vivido tanto sufrimiento, si yo no lo merezco. Tu amor no es de este mundo, no hay amor humano comparable al tuyo. Es más grande que un planeta, es más bello que una estrella. Agradezco tanto que te fijas de mí y quiero adorarte porque mi alma es incansable. Cada día quiere agradecerte más y darte toda gloria, brindarte toda honra, porque a ti te pertenece siempre. No sé, ¿qué miraste en mí? ¿Qué tengo de especial? ¿Para qué te entregaras así? ¿Qué te habrá hecho descender del cielo? Haber vivido tanto sufrimiento, si yo no lo merezco. Tu amor no es de este mundo, no hay amor humano comparable al tuyo. Es más grande que un planeta, es más bello que una estrella. Agradezco tanto que te fijas de mí y quiero adorarte porque mi alma es incansable. Cada día quiere agradecerte más y darte toda gloria, brindarte toda honra, porque a ti te pertenece siempre. 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 Quiero saber cuál es el motor que mueve tu amor para que sea tan intenso. En el cielo está faltando una estrella, ¿será que tú eres una de ellas? Estrella, estrellas, 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 estrellas. Y ahora estás aquí frente a mí. Entonces, ¿por qué eres tan bella? ¿Yo te he creado tan perfecta? No dejo de pensar en ti. Yo he buscado en los valles He cruzado los siete mares He viajado a través del tiempo Y no he encontrado quien se compare Y ahora que te encuentro frente a mí No te vas a ir, no Pasarán mil años y otra como tú Nunca va a venir Ah, tú tienes la llave, la llave Y mi corazón con tu voz Es como abre, se abre He viajado mil años plus Para encontrarte, encontrarte Aquí soy y yo viré junto a ti A un lindo viaje, lindo viaje En mi cielo, está faltando una estrella Será que tú eres una de ellas Y ahora estás aquí Frente a mí Entonces por qué eres tan bella Yo te he creado tan perfecta No dejo de pensar en ti Dime si eres de verdad Si realmente aquí estás Yo no quiero tener que ilusionarme y luego despertar Dime qué tengo que hacer para poder detener Que tu rostro desaparezca y luego ya no esté Gritaré tu nombre a los cuatro vientos Porque eres tú mi regalo del cielo Y cuidaré nuestro amor como flor en el desierto Oh, tú tienes la llave, la llave Y mi corazón con tu voz Es como abre, se abre He viajado mil años plus Para encontrarte, encontrarte Aquí soy y yo viré junto a ti A un lindo viaje, lindo viaje Y no me quiero alejar de ti Fuiste creada para mí Tú eres un regalo para mí Tú tienes la llave, la llave Y mi corazón con tu voz Es como abre, se abre He viajado mil años plus Para encontrarte, encontrarte Aquí estoy y yo viré junto a ti A un lindo viaje, lindo viaje Lleveso para ti Cuando mi corazón moría de sed Fuiste tú esa lluvia Que refrescó mi alma y fortaleció mi fe Cuando intenté huir para escapar La difícil tormenta Me diste una canción que me invitó a creer Así eres tú, tú, tú Pones lo que falta Sabes cómo conquistarle a cualquiera el alma Jesús Tu belleza conquistó mi corazón En la herida de tus manos encontré mi salvación Yo jamás imaginé que fuera así Demasiado amor Demasiado amor Exagerado amor Exagerado amor Por mí Por mí Y me mostraste amor Cuando todo intenté y nada funcionó Y se agotaban mis fuerzas Tu mano se extendió y me invitó a seguir Si eres tú, 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 tú Pones lo que falta Sabes cómo conquistarle a cualquiera el alma Jesús Jesús Tu belleza conquistó mi corazón En la herida de tus manos encontré mi salvación Yo jamás imaginé que fuera así Demasiado amor Demasiado amor Demasiado amor Exagerado 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 amor Cuando la tormenta del dolor llueve en tu corazón Yo seré tu sol, yo seré tu amigo Yo seré tu sol, yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol, abre bien tus brazos Déjame darte un abrazo Ven y sigue mis pasos, te guía en el otro lado Sé que fuertes lluvias vendrán, pero mis alas te cubrirán Y el cielo pronto se aclarará Y ya no te lamentes de lo que pasó Los golpes que la vida un día te dio El viento que tan fuerte una vez sopló Pero nunca, nunca te derribó Cuando la tormenta del dolor llueve en tu corazón Yo seré tu sol, yo seré tu amigo Yo seré tu sol, yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol, todo lo que vendrá en la vida será Una nueva oportunidad Y tú decides cómo lo tomarás Si lo dejas o arrebatarás El tiempo puede ser tan cruel Si lo dejas desmanecer Pero tienes que aprender Pero tienes que aprender el valor Que te enseña cada situación Y será fácil cruzar el desierto Yo seré el oasis Que te llene cuando estés cediendo Yo quiero ser tu alimento Déjame ser tu sustento Cuando la tormenta del dolor llueve en tu corazón Llueve en tu corazón Yo seré tu sol, yo seré tu amigo Yo seré tu sol, yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol, cuando sientas frío te daré calor En la soledad te cantaré una canción Ya no habrán noches desiertas Brillará otra vez tu estrella Atrévete a mirarme a los ojos Verás que yo nada escondo Y aunque suene imposible lo que prometeré Puedes confiar que yo lo cumpliré No te dejaré ni un segundo Te devolveré lo que es tuyo Todo lo que te ha robado el mundo Todo lo que habías perdido Cuando la tormenta del dolor llueve en tu corazón Yo seré tu sol, yo seré tu amigo Yo seré tu sol, yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol, yo seré tu amigo Yo seré tu sol, yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol, yo seré tu amigo Yo seré tu sol, yo siempre estaré contigo 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 Gracias.